Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero se encuentren muy bien. Como ya les hemos mencionado en otro video, hoy vamos a hacer la receta de los frijoles puercos. A mi estilo, a nuestro estilo, y espero les gusten. Vamos a empezar con los ingredientes que vamos a necesitar. Para un kilo de frijol, miren ya tengo aquí los frijoles, ya los tengo molidos. Para un kilo de frijol vamos a necesitar medio kilo de manteca. 250 gramos de chorizo, dos latitas de atún, 250 gramos de jamón, 400 gramos de queso cotíjar rallado, una barrita de mantequilla. En esta ocasión yo voy a usar salsa huichol, pero la típica que acostumbramos nosotros es la salsa guacamaya. Nada más que aquí no la encontré, no es fácil que la vendan por acá. Pero la típica, típica, es de Sinaloa, es la guacamaya, muchos la han de conocer. Esa es la que utilizamos nosotros. No la encontré, voy a usar esta. También voy a necesitar chiles jalapeños, una latita chiquita de 220 gramos, ya la tengo ahí picadita. También voy a necesitar una cucharada de estas, de mayonesa y una de mostaza. Y es todo lo que vamos a necesitar. Ya voy a empezar porque como ya tengo todo listo, pues para qué nos entretenemos, ¿verdad? Vamos a empezar de una vez. Y pues lo primero que vamos a hacer, pues es poner la manteca. Queda mantequita aquí. Que se derrita bien, que se caliente para poner el chorizo. Estos frijoles, en unos burritos, que con la birria, que con la barbacoa. Muy buenos. A mí es una de las cosas que me gustan mucho. Siempre cuando hace mi hermana o así, porque ella es la que los hace más seguido. Es una de las cosas que cuando me traigo así, me las acabo de volada porque me gustan mucho. Ya merito, ya se está calentando, para echar el chorizo. Vamos a dejarlos que se cocine bien para luego agregar los demás ingredientes. Y ya se doró el chorizo. Cuando busquen chorizo para los frijoles. Bueno, hay uno que es muy grasoso, ¿verdad? Este no es tan grasoso, es como más carnita. No suelta mucha grasa este, así que búsquenlo así. Porque hay un chorizo, que no sé decirles cuál, ¿verdad? Pero sí hay varios chorizos que a veces lo guisas y es pura grasita. Y este no, este es más carnita. Ok, ya está el chorizo. Ahora le voy a agregar el jamón. El jamón y el atún. El atún es algo que, pues, no en muchos lugares se acostumbran, ¿verdad? Quizás es uno de los ingredientes que van a decir cómo que le va a poner atún a los frijoles. En Sinaloa se usa mucho que le pongan atún y algunas, si no le ponen atún, le ponen sardinas también. Así que, yo sé que en algunos lugares no lo acostumbran, pero para allá es muy común que utilicen el atún o la sardina. Ya en este caso, pues, voy a usar el atún. Y ahí va, miren. Vamos a esperar un ratito más que se incorpore el atún y el jamón. Unos minutitos, nada más, unos tres minutitos. Que se estén un ratito ahí y ya le vamos a agregar lo siguiente. Lo que vamos a echar también aquí es los chiles jalapeños. Y, pues, ya miren, ya prácticamente ya se está cocinando todo. Ya nomás le eché el chilito jalapeño. Y después de esto, pues, vamos a agregar los frijoles. Parece que es mucha manteca, pero ya cuando le eché el atún, cuando le eché el jamón, ya miren, ya no tiene mucha mantequita. Ahora vamos a agregar el frijol. Vamos a ver. Vamos a agregar el frijol. Vamos a agregar el frijol. Lo que le yé. Vamos a agregar el frijol. Vamos a agregar el frijol. Vamos a agregar el frijol. Vamos a agregar el frijol, para agregarle lo que sigue. bueno aquí en este punto le voy a agregar de una vez la salsa pues ya es al gusto de cada quien aquí ahora sí que cada quien como le guste pero a mí sí me gusta ponerle bien para que agarre buen saborcito es primera vez que estoy usando pues la huichol a ver qué sabor le da porque la que acostumbramos es la guacamaya como ya les dije y aquí nada más esperar ahora sí que hiervan para agregarle lo demás ah ah ya casi hierve pero antes voy a agregarle la cuchara de mostaza que les había comentado y la mayonesa no se queda van a quedar buenos otro ingrediente que quizás se les haga raro pues es la mayonesa y la mostaza no yo sé que muchos no lo utilizan pero le da buen sabor cálenle pruébale y verá que le va a gustar este inténtenlo como dije quizás a muchas personas no les guste probar cosas nuevas pero pues si usted es de las personas que sí pues inténtenlo y le va a gustar ya están estos frijoles ya están recomendados hasta me saboreé nomás de acordarme nomás de acordarme del sabor yo me empecé a saborear van a quedar buenos ahorita ya nada más que hierva le voy a agregar el queso y un pedacito de mantequilla y ya va a ser todo aquí vamos poco a poquito ahora que quiero que hiervan rápido no se apura la lumbre no se apura ahí está que no quiere pero ya mérito no llevamos prisa verdad pero nada más uno como está haciendo aquí la receta quiere uno acabar rápido de que de que ya estén pero pues todo con calma con calma todo sale mejor y a mí así me gusta hacer las cosas con calma soy muy calmada a veces no debería ser tan calmada pero me gusta tomarme mi tiempo en todo ya está empezando a hervir algunas le ponen aceitunas también le agregan aceitunas y el queso Monterrey creo es el que utilizan yo voy a utilizar queso cotija y no le voy a agregar aceitunas nosotros así nada más los acostumbramos porque luego van a salir las paisanas de Sinaloa van a decir como que no le puso aceitunas y que como que no le puso queso Monterrey ya sé ya sé pero cada quien ya les dije es de la manera como a mí me saben ricos pues me saben buenos así pruébenlo háganlo y ya me contarán si les gustaron o no ahora sí ya empezó a hervir aquí le voy a agregar el queso queso y el pedacito de mantequilla yo le voy a poner la mitad de la barra de mantequilla un poquito más de la mitad y ahora sí es momento aquí de mezclarle y ya ahora sí que estar al pendiente aquí con la cuchara estarle meneando hasta que se guise bien todo que salga la grasita la grasita tiene que salir así que aquí vamos a estar buen rato dándole vueltas a la cazuela meneándole para que no se nos vayan a pegar los frijoles pero ya casi están un ratito más y ya listo pues para ser muy puercos estos se ven bien espérate como saben es lo que quiero saber porque vas a no sé ahorita eso no me gusta ahorita vamos a ver ya que pruebes esto estaba comentando ahorita que algunas personas en Sinaloa es muy típico que le pongan aceitunas a los frijoles puertos eso es es que eso es las aceitunas ah sí eso es eso es lo que le da como ese sabor por ejemplo los tamales barbones que llevan aceituna yo se las quito barbones barbones ¿cómo se llevan? no sé tamales barbones no llevan aceituna ¿el camarón? ¿de camarón? ¿y llevan aceituna unos? los barbones es que los los tamales barbones llevan puro camarón pero hay unos que sí llevan aceituna y yo se las he quitado oh yo se las he quitado no pues no sé dónde probaste esas porque no y si no pregúntale a Tere a tu hermano que ves que unos sí llevan aceituna uuuu mira ok es que a veces nosotros lo que hemos hecho es mandar a hacer tamales especiales quizás esos son los que dice él especiales me refiero a que los típicos de escuinapas son los tamales barbones los que llevan la la cáscara la cáscara y la cabeza del camarón y ya es todo y ya es todo ah no y una raja de zanahoria y hay unos que nosotros hemos mandado hacer por ejemplo de picadillo que le ponen verdura que zanahoria que papa vea y no sé si le han puesto aceituna yo no me acuerdo pero si la si le pusieron como es algo que a mí me gusta ah quizás por eso no no lo recuerdo a mí no me gusta solo por ese saborcito como acidito que deja como como el vinagre pues mmm a mí de hecho las comidas que contienen vinagre no me gustan no me gusta que sepa ese sabor ácido ácido como amargo tirándole amargoso algo algo y una vez probé si unos frijoles que cuando los probé algo me sabía así fuerte como a eso eso debió haber sido entonces que le que tenían aceituna no ok es que yo miren como la aceituna a mí no me gusta yo no soy fan de las aceitunas eh y menos cuando están bien ahogadas en vinagre no que tiene mucho sabor de vinagre también el apio no es mi favorito eh son cosas que a mí no me gustan pero por ejemplo es como el caldo de res o menudo hay quien le atasca limón entonces pues ya sabe un caldo de limón ya pierde el sabor al menudo al caldito de res y siento que unos frijoles fritos como estos o si deben de saber a qué a frijoles entonces si cuando tú los pruebas y te da una sensación que no sabe a frijol sabes que es frijol pero está ácido como que ahí se pierde el encanto a mí los demás cada quien listo ya estuvieron ya empezó a salir la mantequita miren si se ve de cerca ya empezó a salir aquí por la orillita ya están esa es la señal para saber que ya están los frijoles cuando la mantequita empieza a salir hacia arriba ahorita ya los vamos a probar a ver qué tal nos quedaron para comentarles a ver qué nos hizo falta salieron buenos o a ver qué pasa para probar para probar para probar dale un ladito así como la mantequita vamos a coger vamos a ver vamos a ver ¿qué tal? no dices nada quedaron buenos pero ahorita a ver que dice a ver si le gustan a él Están buenos No tienen ese sabor que les dije Ácido A mí con todo respeto de todos los que lo acostumbren Y respetando el gusto de cada quien A mí en lo personal no me gusta ese sabor Y estos están Así muy ricos Estos tienen Chiles jalapeños Que también vienen en vinagre Pero no le puse El caldito del chile Esa es otra Si esto lleva En todos lados Y encima le ponen la aceituna Ya es vinagre de los chiles Más el vinagre de las aceitunas Entonces Quizá por eso aumenta el sabor Pero aquí No se lo estoy sintiendo yo Este Porque los chiles traen vinagre Eso es cierto Ya nomás nos falta la birria O la barbacoa Eso va a ser para otro video Ándale barbacoa Pero si se tendría que hacer Cuando la barbacoa Unos frijolitos también de estos Para ponérselos a un lado Ándale si La barbacoa y la sopa esta De coditos La típica De las bodas No si tienen muy buen sabor Muy buen sabor Pasamos la prueba Les diré que Mis favoritos son con chorizo Así nomás Frijoles fritos con chorizo Especialmente la longaniza De Tamazula Que siempre lo hemos dicho Pero estos están muy ricos Andan superando un poquito A los con chorizo Normal Ajá Si es que aquí En Jalisco Creo que Nada más los acostumbran Algo así con chorizo Y un Y chile Pero no sé que chile utilizan Y hay gente Y hay gente que nada más Con puro chorizo Ajá Es que esa longaniza Que él vende Viene ya O muy picosa Te vende de dos tipos Muy picosa O leve Y la muy picosa Se la pones Ya no le pones nada Que por cierto Le mandamos un saludo Al señor Este El carnicero Lo conocemos como el picas Pues ese es el famoso Apodo que él tiene Se puso mal Se enfermó Y está atravesando Un problema De salud fuerte Le mandamos un saludo Con mucho aprecio Con mucho cariño No creo que lo vea Pero si alguien que lo conoce Sabe de esto Háganselo saber Yo tengo su número Le voy a mandar un mensajito No lo he hecho Porque sabía que estaba Algo enfermo Pues Entonces Está pasando por una etapa Difícil Y le deseamos Lo mejor Le deseamos que Le eche muchas ganas Que La lucha No se acabe nunca De su espíritu De su fuerza De su alma De su corazón Que siempre tenga La visión Ante cualquier tempestad De salir adelante Por él Por su familia Y por todo Lo que él hace Además Hace las cosas Muy bien Saludos para él Y su familia Pues que rico Está muy bien Ah pues está bien Ahorita vamos a seguir Ahorita vamos a seguir Para llevar A alguna Día de campamento O que va por ahí Usted a pasearse Pues llévese unos burritos De frijol De frijoles puercos Si los pueden hacer Háganlo Se los recomiendo Hicimos nosotros Un kilo de frijoles Y pues ya Creo que ya les dijimos Las cantidades De las cosas Que les pusimos Y pues nada Espero que si los hacen Lo disfruten Y también recuerden Cada quien tiene su sazón Cada quien tiene su manera De hacerlo Esta fue mi manera Ustedes ya sabrán Si la preparan Pues ahí nos comentan también Y su gusto Porque como decía yo Hay comidas que a mí No me gustan No me las como Hay quien va a decir Esto Ay no me gustaron Ajá No 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 me gustaron Y no yo mejor No no ni Ni lo volvería a hacer Porque no me gustaron Pero eso es lo que decías Tú incluso Cada quien Y en gusto Se rompen géneros Pero En lo personal Estos a mí me encantaron Me gustaron mucho Así que Gracias por ver Pruébenos Y nos vemos Nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Espero disfruten Su día o su noche Cuídense Hasta luego Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video